hola amigos soy aro 39 esto es todo ubuntu y en el vídeo de hoy vamos a ver una aplicación que de sencilla y pequeña que es pasa desapercibida y es ni más ni menos que la alarma de el reloj es muy simple de utilizar pero seguro que todos la tenemos instalado y nunca la utilizamos sirve fundamentalmente para establecer una alarma para despertarnos poniéndola ahora por ejemplo a las 8 de la mañana podemos establecer que la se repita todos los días podemos establecer un sonido de los que viene predeterminado de alarma o seleccionar un archivo mp3 que queramos nosotros aquí probamos cómo se reproduce le decimos que repita el sonido intermitentemente como una buena alarma o incluso le podemos decir que comience un programa determinado el que le pongamos aquí pues queremos que nos despierte con una canción con un reproductor determinado o con una película por ejemplo pero también tiene más utilidades en este caso una vez establecida la alarma simplemente tendríamos que pinchar aquí y ya empieza la cuenta atrás para que a las 8 de la mañana nos avise aquí cancelaríamos la alarma también no hace falta que la utilizamos para despertarnos sino como temporizador cuántas veces nos ponemos delante del ordenador y se nos va el santo al cielo pues si tengo algo que hacer a una hora determinada y estoy aquí entretenido grabando vídeos sin parar pues le digo que me avise dentro de dos horas le doy al temporizador y que me suene una alarma la activo y la minimizo de manera que se queda aquí residente en el área de notificación y de aquí dos horas me avisará y no se mira el santo al cielo como siempre perdiendo el tiempo con mi ubuntu pues hasta aquí este vídeo no por ser pequeña una aplicación deja de ser efectiva un saludo y hasta el próximo vídeo amigos